Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información. Un saludo a todos y a todas. Creo que estamos en vivo ya. A la Organización Bolivariana de Estudiantes, a la OBE. ¿Cómo es que dice el canto de la OBE para ver? ¡Aquí está, pues a ver, en la OBE para ver! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Las clases hoy, primero de octubre, un saludo a todos los estudiantes de todos los liceos del país y de los colegios privados también, a los profesores, a las profesoras. Mi saludo empezó el año escolar, 2019, 2020, más de 2.800.000 estudiantes, hoy en las aulas de clases para un nuevo año escolar. ¡Qué felicidad! El que llega a primer año, una felicidad total, ¿verdad? Que viene del sexto grado. ¿Quién llegó aquí de los presentes a primer año? ¡Eso es, Naguará! Y ya se incorporan a la OVE, pues. Los que llegan a primer año, felicidades y bienvenidos. Felicidades y bienvenidos, y bienvenida. El que pasa segundo año, levante la mano. El que pasa tercer año, sus camisas azules. El que pasó a cuarto año y tiene su camisa beige. Ahora, mira, aquí está Diego. Estrenando su camisa beige. El que pasó a quinto año, Naguará. Y las que se graduaron, que levanten la mano, un aplauso, pues. Que salieron del bachillerato. Directo para la universidad. ¡Qué felicidad! Directo para la universidad. Y todo lo que converso me sale en verso. ¡Qué felicidad! Directo para la universidad. ¿Qué vas a estudiar? Vamos a ver, está graduando. Hace un año estábamos empezando clases. Y ya tú hoy eres bachiller de la República. ¿Qué quieres estudiar? Psicología, presidente. En la UVE y de hecho empiezo el lunes con las clases. ¡Naguará, pues! Rápido, cayendo y corriendo. ¿Qué edad tienes tú ya? 18 años. 18 años. O sea que a los 23 años tenemos tremenda psicólogo de la República. Prometo ser tu primer paciente. Dentro de 5 años prometo ser tu primer paciente. Prometo ser su psicóloga, presidente. Así es. Amén. Bueno, mi saludo a todos los ministros. Al ministro Aristóbulo Isturiz Almeida. Al ministro William Contreras, ministro de Comercio. A la viceministra. Al compañero ministro de Alimentación, mayor general miliciano de la República. Leal Tellería. Al ministro César Trompis. Este joven ministro de Educación Universitaria, querido camarada. Bueno, hoy tenemos mucho para celebrar. Aristóbulo. ¿Qué me puedes decir? En este arranque de clase. Bueno, es una maravilla, presidente. Si utiliza el micrófono, mejor. Fíjese usted. Nosotros comenzamos el 16 de septiembre las clases en inicial y primaria. Allí se incorporaron en ese momento más de 5 millones de estudiantes. Exactamente 5 millones 655 mil 419 estudiantes. Y en ese desarrollo, nosotros, usted entregó algunas instituciones. Hemos venido elaborando con mucho entusiasmo. Trabajando en la recuperación de planteles. Y continuamos haciendo énfasis en los liceos. Porque comenzamos los liceos ahora el primero de octubre. Hoy se incorporan 2 millones 588 mil 633 estudiantes. Esto es para un total de 8 millones 244 mil 52 estudiantes. A partir del día de hoy, están en las aulas de clase. Correcto. En todo el país. En medio de la guerra. En medio del bloqueo criminal. Bueno, el entusiasmo se ha duplicado. La demanda, la presión que hemos sentido. Y bueno, pero ha habido mucha participación de nuestro pueblo. Mucho entusiasmo, mucha alegría. Los docentes firmes, con mucha convicción de saber el papel que tenemos los maestros con nuestro pueblo. El compromiso que tenemos con nuestro pueblo. De manera, presidente, que yo creo que... Y la universidad se va incorporando progresivamente. Por eso invitamos a César Trumpi que estuviera con nosotros. Porque ya hay como un 30% de los estudiantes universitarios que se han ido incorporando. Llegará el momento, pues, próximamente, que pasamos de 11 millones. Nosotros aspiramos que la universidad incorpore 2 millones 859 mil 520 estudiantes. Para llegar a 11 millones 103 mil 572 estudiantes. Más del 30% de nuestra población estudia en Venezuela. En un sistema de educación pública, gratuita, con todo el respaldo. Porque estamos repartiéndole a los muchachos, distribuyendo en los liceos y en las escuelas, presidente. Los morrales con todos los útiles. Lo que tiene que ver con los uniformes, los zapatos, la colección bicentenaria. La canaimita a algunos maestros y docentes. Y algunos profesores que no lo hayan tenido todavía. La estamos repartiendo también a los muchachos. Y tenemos planeado también dotar de laboratorios. Aún en medio de la guerra tenemos más de 300 laboratorios por entregar a liceos que descarezcan de laboratorio. Haciendo entrega de esto, estamos también con la universidad comenzando posgrado. Dos posgrados importantes. Uno que tiene que ver con la educación indígena para la formación de los docentes. Y otro que tiene que ver con la frontera, presidente. Porque en la frontera tenemos una debilidad de penetración del ataque de guerra psicológica. Y nosotros queremos que el maestro tenga una gran fortaleza profesional, ideológica, de principios, de amor a la patria. Sobre todo en nuestra frontera donde recibimos tantos ataques. De manera que nos sentimos muy contentos, presidente. Y además agradeciéndole a usted todo el esfuerzo, toda la disciplina. Quiero agradecerle a los gobernadores, presidente. A los alcaldes, los gobernadores. A todas las organizaciones populares. Al propio Partido Socialista Unido de Venezuela, la JPSU. Que con mucho entusiasmo le ha puesto el plan de una gota de amor para mi escuela en resistencia. Una gota de amor para la escuela. Bueno, y todo eso tenemos que irlo, digamos, fortaleciendo. La reparación de las escuelas, ¿verdad? De los liceos. Y un plan especial de construcción de escuelas y liceos. Le he pedido al profesor Aristóbulo que asumamos, iniciando este año escolar, quiero asumir el compromiso de un plan creciente de construcción de nuevas escuelas y nuevos liceos para los estudiantes de Venezuela. Yo consigo los recursos. Ya vamos, ha llegado el momento de la expansión. De la expansión. No podemos quedarnos pensando solo en la resistencia. La resistencia. Ay, 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 ay. El ayayay. El ayayay de la resistencia. No, está bien. Resistencia férrea. Y lucha. Sacrificio. A veces, como yo he dicho, a veces hasta sufrimiento hemos pasado. Está bien. A veces hasta sufrimos. Pero no van a poder con nosotros. Nuestro orgullo, nuestra rebeldía, nuestro coraje. No van a poder. Jamás, Donald Trump. Anótalo, compadre. No van a poder. Ni tú, ni mil Donald Trump que surjan van a poder con Venezuela. Nosotros saldremos adelante. Y en educación, que vamos bien. Tenemos que ir mejor. Mucho mejor. Yo quiero asumir un plan para construir 100 escuelas y 100 liceos en este arranque de año escolar. Aristóbulo Isturiz Almeida, ministro de Educación. Te encargo. Consigo los recursos. Ya los conseguí. Ya tengo los recursos, pues. Te los consigo. Es más, Aristóbulo. Te voy a dar los recursos en Petro. Para que no se te devalúen. Te los doy en Petro. Y tú los vas usando. Escuela por aquí. Escuela por allá. Donde vamos a hacer una acupuntura. Aristóbulo. Una acupuntura, ¿eh? Hace falta una buena escuela aquí. Para dos mil muchachos. Un buen liceo aquí para mil quinientos muchachos. Avanzar. Fíjense cómo avanzamos. En todo lo que es el programa de alimentación escolar. En todo el plan para distribuir los libros a los estudiantes. En el plan para garantizar los uniformes de nuestros muchachos. Sus zapatos. En el plan para garantizar la educación pública. Gratuita. De calidad. El moral. Los útiles escolares. Todo, todo. Todo bien pensado. Y una gota de amor. Para mi escuela en resistencia. Reparar todas las escuelas. Liceos. Ponerla en la mejor situación. Y ahora un paso más. A la construcción de cien escuelas. Y cien liceos. Para nuestros muchachos y muchachas a nivel nacional. En ofensiva. Y digo ahorita cien y cien. Pero Venezuela en el dos mil veinte va a tener un mejor año productivo. En todos los sentidos. Y en el dos mil veintiuno mejor que el dos mil veinte. Y mientras vaya mejorando. El crecimiento. La recuperación económica. Mientras vayamos mejorando. Reponiéndonos de los golpes terribles. De la agresión del bloqueo económico imperialista. Vamos construyendo más escuelas. Mayor general. Muchas más escuelas. Hagamos una gran alianza cívico-militar. Aristóbulo. Incorpora en un equipo especial Aristóbulo. Al general. Ministro de Obras Públicas. Paredes. Al general. Ministro de Vivienda. Villaruel. Incorpora a todos los que son los cuerpos de ingenieros del ejército. Y vayamos entonces para optimizar el costo. Optimizar el costo. Porque si tú sales a pedir un presupuesto. Te van a decir. ¿Cuánto cuesta esa escuela? Una escuela que podemos construir. ¿Qué le digo yo? Mil millones. Cien mil millones. Y te lanzan tremendo presupuesto. Entonces. Ah, no. Si cuesta eso. Ah, perdón. Señor. Por ahora no puedo. Es lo que le puedo decir. Claro que sí se puede. Sí se puede. Haciendo un presupuesto. Garantizando los materiales. Haciendo como hacemos con la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Te parece? Exactamente. Exactamente como hacemos con la gran misión Vivienda Venezuela. Optimizar. Terreno. Aprobado. Conseguido. Materiales de construcción. Aprobado. Conseguido. Mano de obra. Aprobado. Conseguido. Y financiamiento. Listo. Aprobado y conseguido. Vamos. Arrancar cien nuevas escuelas. Cien nuevos liceos. Para nuestros muchachos y muchachas. Aristóbulo Isturiz Almeida. Te encargo. Y para arrancar bien este año. Vámonos directo al Estado portugués. A Guanare. Guanare. Donde está nuestra Virgen. Nuestra patrona de Venezuela. La Virgen de Coromoto. Allá en Guanare. Pido sus bendiciones. Para Venezuela. Para nuestro pueblo. Allá está el gobernador Rafael Calles. Porque vamos a inaugurar un tronco de liceo. Un liceo hermosísimo. Se trata del liceo nacional comandante Hugo Chávez. Que acabamos de terminar. Paquete en mano. Llave en mano. Para entregárselo a la comunidad del sector Buenos Aires. En Guanare. Adelante gobernador Rafael Calles. Saludos presidente. Desde acá de Portuguesa. Desde Guanare. Desde el barrio Buenos Aires. Acá con nuestro pueblo reunido. Con nuestra gente. Saludándolo con amor. Con cariño. Y diciéndole que este pueblo no se va a rendir. Y que ante las dificultades más trabajo. Más organización. Más compromiso. Y como usted lo dice. Juntos. Todo es posible. Este es un liceo presidente. Que lo comenzó el Poder Popular. Y conjuntamente el gobierno nacional. Con nuestro ministro Paredes. Nuestro general Paredes. Quien ha estado al frente. De ayudarnos a culminar esta obra. También conjuntamente con su gobierno. Con las indicaciones que usted ha dado. Con nuestro alcalde Oscar Novoa. Que también ha estado trabajando. Y esforzándose para culminar esta importante obra. Con el representante del Poder Popular. Nuestro hermano Ramón Díaz. Representante del Poder Popular. Y aquí tenemos a esta joven. Exi Bravo. Exi Back Bravo. Que nos está acompañando. Y con el pueblo por supuesto. Quería decirle presidente. Que esto es un liceo de tres plantas. Como usted lo puede observar. Un liceo que tiene 14 salones de clase. Y que puede tener más de 800 alumnos. Tiene tres laboratorios. Un laboratorio de biología. Un laboratorio de física y química. Y un laboratorio de informática. Pero además también tiene un tremendo comedor. Para darle comida a nuestros muchachos. A nuestros jóvenes. Saludamos a las cocineras de la patria. Desde acá. También desde este importante recinto. Pero además presidente. Tiene también todo el área administrativa. Con tres oficinas para el área administrativa. Tiene además siete salas de baño. Para el bienestar también de nuestros jóvenes. Pero a todos estos muchachos también. Le vamos a hacer entrega de uniformes. Le vamos a hacer entrega de tablet. De canaima dotado. Así como usted nos los ha pedido. Educación gratuita. Y de calidad para nuestro pueblo. Para que haya mayor equidad. Y mayor justicia social. Y ante esa remetida. Contra nuestro pueblo. Contra el bloqueo. Miren los resultados. Esta hermosa obra. Que en el día de hoy le entregamos. A todo el pueblo de portuguesa. Permítame usted presidente. Dar la palabra. A el compatriota Ramón Díaz. Quien es representante de la comunidad. Y representante del poder popular. En este importante sector. De nuestro municipio Guanare. Adelante Ramón. Saludos presidente. De aquí de la capital espiritual. De Venezuela. Guanare. Específicamente. De aquí del barrio Buenos Aires. Que en este momento. Está de fiesta. Porque estamos inaugurando. Esta hermosa obra. La cual fue construida. En revolución. Con el apoyo suyo. Presidente. Le damos las gracias. De verdad. Agradecido. El poder popular con usted. Y esta comunidad. También le damos las gracias. Al ministro Paredes. Por el gran apoyo. Que nos ha brindado acá. Él. Permanentemente. Directamente. Dirigiendo todo. Como lo dijo. Nuestro querido gobernador. Y por supuesto. A nuestro querido gobernador. También. Que ha estado aquí. Permanentemente. Acompañándonos. Este. En los miles de detalles. Y. A nuestro alcalde. Que está aquí. El camarada. Oscar Novoa. Camarada. Este. Gracias. Presidente. Y. Amor. Con amor. Se paga. Presidente. También quería comentarle. Que para. Escoger en esta comunidad. A los educadores. Se hizo a través de asamblea. De ciudadanos. En la comunidad. Para escoger. A las personas. Que iban a cocinar. A las cocineras. De la patria. Se hizo una asamblea. También en la comunidad. Todo el personal. Que trabaja en esta escuela. Fue escogido. Por la comunidad. En asamblea. De ciudadanos. Siguiendo la orden. Que usted nos ha dado. El pueblo. Como gobierno. Y esta obra. Fuimos capaces. De culminarla. Producto. De un solo gobierno. Gobierno nacional. Gobierno regional. Gobierno municipal. Y el gobierno del pueblo. El poder popular. Adelante. Presidente. Así debe ser. Que el poder popular. Tenga el poder. En la localidad. Y el poder popular. Con la comunidad. Con los maestros. Las maestras. Los profesores. Las profesoras. Aristóbulo. Con el movimiento bolivariano de familia. Con la OBE y la FEB. Por delante. Planifiquen. Vamos a construir esta escuela. Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Por qué? Porque sí. Porque bueno. Lo que falta es la comunidad. ¿Qué cupo va a tener? 1500 estudiantes. Va a ser escuela bolivariana. Aquí vamos a construir el liceo. Aquí vamos a ampliar. También. Se vale. Vamos a ampliar. El número de aulas de esta escuela. Se hace un diseño arquitectónico bien bello. Y se amplía una escuela. Se amplía un liceo. Para eso tenemos. Nosotros grandes ventajas. Aristóbulo. Compañeros. Tenemos la ventaja. De que tenemos los líderes. De todos los estados del país. En portuguesa. Tenemos al gran líder. Rafael Calles. Este joven. Gobernador. Electo por el pueblo portugués. Eso es una ventaja tremenda. Tener al gobernador. Al alcalde. A la gobernadora. A la alcaldesa. Al poder popular. Todo el poder social. Político. Institucional. Legítimo. Constitucional del país. Con un solo centro. Un solo objetivo. La educación popular. Gratuita y de calidad. Que contempla la constitución. Un solo objetivo. La educación. Formación en valores. Gesta. Formación en valores. Todo lo que es la educación. En historia. En ciencia. El deporte. La cultura. La forja integral. Del niño y la niña. Que son la generación de oro. De la Venezuela del futuro. Estamos gestando la Venezuela del futuro. Aristóbulo. Por favor. El día. Tal día como mañana. Se cumple presidente. 15 años. De que el presidente Chávez lanzó el primer liceo bolivariano. Fue el liceo José Félix Riva. Allá en Barinas. La inauguramos con el papá de Chávez que era gobernador. 15 años. 15 años. El liceo bolivariano. Y hoy estamos ya celebrando. Por adelantado los 15 años. Con la inauguración. De este portentoso y tremendo liceo. Allá en Guanare. Gobernador. Querido compañero Rafael. Rafael Calle. Por favor. Por mí a la comunidad. Muéstrame el liceo. Qué alegría. Poder inaugurar. Este nuevo liceo. En homenaje a los 15 años de los liceos bolivarianos. Adelante gobernador. Vamos. Vamos acá. Al laboratorio. De química y física. Que podrán ustedes observar. Donde está dotado. De todos los implementos necesarios. Acá tenemos además los alumnos. Que ya están en su respectiva práctica. Con su educadora. Con su profesora. Quien le está dando la respectiva práctica. Así que. Están todos completamente dotados. Vea por acá. Cómo tenemos toda la dotación necesaria. A este importante laboratorio. Para el beneficio. De todos estos jóvenes. Vamos también. A el de informática. Allí podemos observar también. Cómo hemos venido. Trabajando. En este hermoso esfuerzo conjunto. De tanto del gobierno nacional. Gobierno regional. Y gobierno municipal. Y por supuesto el pueblo. Aquí vemos a estos jóvenes. También que ya están. Con sus respectivas computadoras. De primera tecnología. De primera calidad. Para así. Poder llevar. A tener un joven integral. Un niño integral. Que sea por supuesto. No sólo el futuro de la patria. Sino el presente. El que todos aspiramos. Como usted lo ha dicho. Con equidad y justicia social. Es que estamos gobernando. Y nuestra educación. Tiene que tener. Esa principal orientación. Una educación gratuita. Y de calidad. Para todos nuestros jóvenes. También bueno. Podemos observar por acá. Lo que tiene que ver con. Las salas de baño. Lo que tiene que ver con. La parte de los. De los. De las salas de baño. Una cosa. Bien hecha. Hecha con amor. Con cariño. Con el mayor cuidado. Para que nuestro pueblo. Pueda ver. La calidad del liceo. Que estamos entregando. Tenemos 14 aulas. 14 aulas. Es importante señalarlo. Más de 800. Alumnos. Pueden ser parte. De esta importante. Institución. Y por acá también tenemos. La biblioteca. Yo creo que es importante señalar. Bueno. Por acá tenemos una exhibición. De lo que son los huertos escolares. También. Mi querido presidente. Y por acá. Lo que tiene que ver con la biblioteca. Una que está haciendo sus respectivas tareas. Y haciendo un gran esfuerzo. Para seguir aprendiendo. Aquí también pueden ver. Las tablas. Las canaimitas. Que vamos a estar entregando. En el día de hoy. A cada uno de estos niños. Para seguir avanzando. Y seguir construyendo. La patria que soñó Chávez. La patria que soñó Bolívar. Vamos a darle también la palabra acá. A Exibac Bravo. Quien va a agradecer también a nuestro querido presidente. Hola presidente. Hola presidente. ¿Cómo está? Hoy le doy gracias por esta nueva victoria. Que ha dado a nosotros los jóvenes. Gracias por preocuparnos por nosotros. Estamos en el estado portuguesa. En el municipio de Guanare. Muchas gracias presidente. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Bueno presidente. Adelante presidente. Amén, amén y amén. Que felicidad. Felicito. De manera muy especial a los estudiantes. De este liceo nacional. Bueno que está de paquete. Aristóbulo. Muy importante presidente. El movimiento Bolivariano de Familia. Porque le estamos diciendo. Que en esta medida. En medida en que el país es agredido. Con tanta fuerza. El pueblo debe ir apropiándose del patrimonio. Que esta escuela es de la comunidad. Pero la comunidad no dice nada. Si no está organizada. Si no tiene conciencia. De que debe tomar el control y la dirección de la escuela. Así es. El movimiento Bolivariano de Familia. Todo. La escuela tiene que ser el reflejo. De la nueva sociedad a construir. Quiere decir una sociedad democrática. Protagónica. Participativa. La escuela y el liceo. En el caso del liceo. Y a los muchachos más grandes. Organizados en la organización Bolivariana de Estudiantes. La OVE. Organizados por Aula. En la Federación Venezolana de Estudiantes. La FEBEP. Y bueno. Interactuando. La dirección del plantel. Con el movimiento Bolivariano de Familia. Padres representantes. Interactuando con las cocineras de la patria. Interactuando con los estudiantes. Con los obreros. Con los trabajadores. Para mantener el liceo. Como debe ser. Para inventar cosas culturales. Para tomar iniciativas. Para mil cosas. Quiere decir. Que la escuela. Y el liceo. Sea el reflejo temprano. De la sociedad democrática. Humanista. Que estamos construyendo. De la sociedad participativa. En la práctica. De la solidaridad. Del humanismo. De la participación. Y de la construcción. Con nuestras manos. Con mucho amor. De la educación. De nuestros hijos. Y de nuestras hijas. Es lo más grande que puede haber. Decía el maestro Prieto. Presidente. Que la escuela debe parecerse. A la sociedad que queremos. No a la sociedad que tenemos. La sociedad que tenemos. Es una escuela tradicional. Que reproduce. Lo que tenemos. Nosotros necesitamos una escuela. Que de ella salga el futuro. Por eso. La escuela tiene que parecerse. A la sociedad que queremos. Y no a la sociedad que tenemos. Para que lo que salga de la escuela. El producto de la escuela. Sea lo del futuro. Sea el hombre nuevo. La mujer nueva. Así es. Así que me despido de Portuguesa. Para que el gobernador Rafael Calles. Proceda a entregar las computadoras. Y a seguir la fiesta. Porque ha arrancado el año escolar. Con buen pie. En Portuguesa. Y en todo el país. Hasta la victoria siempre. Portuguesa. Portuguesa. Bueno. Bonito pase. Bonito recorrido. Y así como estamos de inauguración. Primero de octubre. El mes número 10. Del año. Llegó el mes número 10. Muchachos. Pestañamos. Y llega el 11. Pestañamos. Y llega la Navidad. Que prepararse. Porque vamos a tener una Navidad. Bonita. Alegre. Festiva. Una buena Navidad. Aristóbulo. Organizar la parranda navideña. En todas las escuelas. Y en todos los liceos de allá. Las parrandas. Los grupos de gaita. Teatro. La OVE. Y la FEBET. Entre una de sus misiones. Garantizar la vida cultural. De todos los liceos. Y el ministerio. La vida cultural. De todos los simoncitos. De todas las escuelas. Su vida. El teatro. El movimiento César Regifo. Aristóbulo. Tómalo con cariño. El movimiento César Regifo. Para expandirlo. En todos los liceos. Debe haber. Un núcleo. El movimiento César Regifo. En todos los liceos. Debe haber un núcleo. De el sistema. De orquesta. Simón Bolívar. Creado por nuestro gran maestro Abreu. En todos los liceos. Y escuelas. Los muchachos. Haciendo teatro. Estudiando el teatro universal. El teatro nacional. Los muchachos. Haciendo música. Y como parte del sistema. También. Los movimientos. De estudiantinas. Parrandas. En diciembre. En carnaval. No dejar pasar una fiesta. Cada fiesta. Pum. Directo. Caerle. Con una parranda. Una rumba. ¿Verdad? Bueno. Y los matinetas. Miren. Hay que mantenerlos. El movimiento de matinet. Silvia. Silvia se la pasaba cuando estudió en el liceo. Fermín Toro se la pasaba en un matinet. ¿Verdad, Silvia? Está bonita Silvia, ¿verdad? Ajá. No te llevo nada. Ajá. La catira llanera la llaman. Ajá. Silvia se tiene aquí. Yo, bueno. Excelente. Todas estas tareas. Tomen apunte. Y vamos a hacerlas. Porque nuestro país tiene que ser el más feliz del planeta Tierra. Un país de jóvenes, de niños y de niñas. Estudiando y cultivando la felicidad social que mandaba el libertador Simón Bolívar. De portuguesa nos vamos a Bolívar. Municipio Sifonte. Sector Las Manacas. Esto es un sector minero. Allá tenemos en el sector Las Claritas. La inauguración de una tremenda escuela de la Unidad Educativa Nacional Misión Juan XXIII. En honor al Papa Juan XXIII, el gran reformador. Vamos a dar el pase al compañero Justo Noguera Pietri. Gobernador del Estado Bolívar. Para inaugurar otra escuela bolivariana en el Estado Bolívar. Adelante. Venezuela, patria querida. Patria de Simón Bolívar. Le enviamos a nuestro país, a nuestra patria. Y a usted, presidente, un saludo de amor. Un saludo de fortaleza. Aquí está su pueblo. El pueblo del Estado Bolívar que los respalda. Porque usted es nuestro presidente legítimo. Nosotros elegimos. Nos encontramos hoy específicamente en el municipio Sifontes. Parroquia San Isidro, sector Las Claritas. Hoy estamos inaugurando el Liceo Misión Juan XXIII. El cual consta de una matrícula de 561 alumnos. Del primero al quinto año. Estos niños acá en el Estado Bolívar hoy están iniciando clases para un total de 82.980 niños y niñas. Que están luchando por el futuro de nuestra patria. Y nosotros, acá, como gobierno revolucionario, con su dirección. Usted como hombre valiente, hombre de fe en Dios. Y hombre que ha mantenido una constancia de lucha por este pueblo. Aquí está su resultado. Estamos entregando instalaciones de primera calidad. Estamos entregando un liceo que corta 10 aulas. Un liceo que está destinado a la formación de niños del pueblo Pemón. Niños que vienen del sector minero, sus padres. Pequeños y pequeños mineros que están haciendo la patria de Simón Bolívar, la patria de Piar. Nos acompaña nuestro alcalde Vicente Rojas, el alcalde del municipio Sifonte. Nuestro general de división, Humberto Núñez Hernández, comandante de la SODI. Nuestra maestra, Teresa Mactú, quien es Pemona. Aquí hay una inclusión, aquí hay una integración de pueblos originarios con pueblos croyos. Y aquí nosotros luchando día a día para que podamos avanzar. Y a pesar de ese cerco infame, ese cerco económico, estamos entregando. Contra viento y marea. Contra todas las vicisitudes, aquí está el pueblo de Chávez. Yo les quiero mostrar, si me permite, todo lo que estamos hoy. Fran Daya, permíteme. Estamos entregando las tabletas para quinto año. Estamos entregando las canaimitas de parte suya, mi comandante. Los morales que constan de todos los útiles. Los zapatos deportivos y los zapatos para estas niñas y estos niños. Repito, educación gratuita y de calidad. Solamente en revolución. Y aquí está este pueblo de Dios, respaldándolo permanentemente, mi comandante. Señor, quien tenga ojos, que vea. Dice la Biblia. Quien tenga oídos, que los abra bien, para que oiga la verdad. Porque tiene esos ojos tan grandes, para verte mejor. Como dice el cuento del lobo feroz, ¿verdad? Porque tienes esas orejas tan grandes, para oírte mejor. Hay que tener los ojos grandes, el corazón grande, para ver la Venezuela que resiste y la Venezuela que se levanta todos los días. Los que bloquean a Venezuela, los que roban las riquezas de Venezuela, los que agreden a Venezuela, quisieran que Venezuela estuviera detenida. Que no hubiera educación, que no hubiera nada. Que no construyéramos nuevas escuelas. Pero se quedaron con los crespos hechos. Seguimos construyendo escuelas y liceos. Y la educación sigue para adelante, compadre. Nada ni nadie nos ha detenido. Nada ni nadie nos va a detener. Así de sencillo. Y nos vamos a Huarico. Huarico, Huarico, Huarico. El llano, el corazón del llano venezolano. Allá está nuestro gobernador, fíjense ustedes. La importancia de tener un gobernador, una gobernadora, comprometido, trabajador, revolucionario, bolivariano. Al frente de las tareas. Aquí en Huarico vamos a inaugurar la primera fase del liceo Eligio Maluenga. Allá en los esteros de Camagüán. Una belleza, los esteros de Camagüán. Suena a poesía. Los esteros de Camagüán. Allá se encuentra nuestro compañero, gobernador, José Vázquez. Y procedo a darle el pase para que le muestre a Venezuela entera la belleza de este nuevo liceo que le entregamos a la juventud de los esteros del Camagüán. Adelante. Gracias, presidente, por el contacto. Estamos desde los esteros de Camagüán, en este municipio. Hoy, con el regreso a clase victorioso de educación media. Felices estamos acá en Huarico, en conjunto con nuestra viceministra Gisela Toro de Lara, con el jefe del municipio escolar, con todos estos muchachos y muchachas, el director Manuel Cuenca, nuestro alcalde del municipio, John del Simanca, y todo este pueblo que se ha venido junto a sus padres representantes, niños y niñas, a inaugurar el liceo Eligio Maluenga. Gracias a usted, presidente. Con su audiencia vamos a inaugurar este liceo para el Estado Huarico, para Camagüán y para toda Venezuela. Hoy, en este regreso a clase, presidente. Es un liceo que va a avergar a 586 estudiantes, con su matrícula completa, además de primero a quinto año, con todas sus condiciones, su infraestructura, también correspondiente a toda la dotación. Dotación de computadoras, dotación de tablas, dotación de morales, dotación de uniformes, en conjunto para todos estos niños y niñas, en especial nuestro adolescente, presidente. Yo quiero que la viceministra Gisela Toro, también en nombre de nuestro ministro, también haga sus comentarios. Saludos, presidente. Saludos, pueblo venezolano, y a todos nuestros estudiantes que hoy están en su victorioso regreso a clases de educación media. Aquí estamos, en la biblioteca virtual de este hermoso liceo bolivariano Eligio Maluenga. Aquí están nuestros muchachos, en sus computadoras, con la más alta tecnología al alcance de sus manos, con los conocimientos necesarios para su formación, con todos los contenidos de la colección Bicentenario en esta herramienta de trabajo que pone a su alcance la ciencia, la tecnología, los conocimientos y la capacidad de investigación, presidente, de esta hermosa comunidad de Camagüán. Este liceo, presidente, es uno más de lo que se suma a más de 278 liceos que hoy están aperturando el año escolar de la educación media y que, sin duda alguna, viene a asumir el compromiso. A pesar de todas las agresiones, de los bloqueos, hoy le estamos diciendo al país que aquí está nuestro gobierno, protegiendo a nuestro pueblo, protección social y, en especial, la educación. Aquí estamos nosotros, presidente, en una de las aulas importantes de este centro educativo. Yo quiero que el compañero Andrés Herrera, en nombre de la OVE, se dirija al país y a toda Venezuela a través de toda esta infraestructura importante y a través de estos medios. Saludos, presidente. Soy el encargado general de la OVE institucional. Estamos muy agradecidos por todas estas dotaciones que nos han brindado, que necesitábamos para impulsar nuestra educación. Gracias por todo. Bueno, presidente, la felicidad importante al Berga, que además es un compromiso que tienen todos estos estudiantes y del país. Isaías Guerrero, que además es de la OVE a nivel del Estado Huarico, quiere también agradecerle, presidente, todas estas buenas nuevas. Así es, presidente. Un saludo del Estado Bolivariano de Huarico. Estamos presentes aquí la Organización Bolivariana de Estudiantes en el inicio de año escolar 2019-2020. Saludos, presidente. Que viva la Revolución Bolivariana. A pesar de todas las complejidades, aquí está. Aquí estamos nosotros. En unión, en fuerza y en trabajo para vencer. Estamos venciendo, presidente. Adelante. Gracias por todo su apoyo. Aplauso a todo el Huarico, los esteros de Camaguán. Estamos venciendo. Que buenas palabras del liderazgo estudiantil. De la OVE, la OVE se significa Organización Bolivariana de Estudiantes, OVE. La fuerza ideológica poderosa de las ideas revolucionarias. Y la Federación de Estudiantes de Educación Media es la FEVEC. Federación de Estudiantes de Educación Media de Venezuela. FEVEC. Que tiene sus delegados por curso. Cada aula de clase tiene un delegado electo democráticamente. Que tiene sus delegados por año, por liceo. Y hace su congreso democrático en el ejercicio pleno de la más amplia y garantizada democracia. Ahí nosotros permanentemente estamos atendiendo. Porque los muchachos tengan su liderazgo permanente, su lucha. Fíjense ustedes el resultado. Un liderazgo con un pensamiento claro, unas palabras fluidas, empuje, amor por la patria. Uno más importante, que la juventud se levante amando la patria, amando su comunidad, amando a su familia. Se levante con el amor, no con el odio. Se levante con el patriotismo. Si queremos tener una Venezuela potencia en el futuro, eduquemos a la generación que hoy se está levantando en valores, en amor, en patriotismo. Es así. Dejemos a un lado las diatribas y los conflictos inútiles. Y concentrémonos en la educación, en la forja, en la forja, en la forja, en sembrar. Paso a paso, sembrar valores. Valga el comentario de la siembra, Aristóbulo. Los huertos escolares, se los encargo a ustedes, muchachos. En toda escuela y liceo tiene que haber un huerto. Tiene que haber algo grande. Tendremos que hacerlo. No hay excusa. Toda escuela y liceo tiene un espacio. Algunos tienen un espacio grande. El que tenga el espacio grande me pone también ahí animales. Unas 200 gallinas, 300 gallinas. Yo tengo mis gallinas en mi casa. Y yo mismo las cuido. Silvia y yo las cuidamos. Y tenemos allí, ellas ponen su ponedura, pues. Su postura. Y nosotros agarramos esa postura y la distribuimos, pues, entre los familiares. Y eso es maravilloso. Yo le he dicho a la vicepresidenta, a Aristóbulo. Consigamos un millón de gallinas para llevarlas a los liceos y a las escuelas. Y es aprendizaje. Ahí ustedes aprenden cómo se atiende. Y para el comedor, tiene la postura. Tiene la niema, como dice. Cuando uno está entre el liceita, hay que cuidarse cualquier cosa que uno dice. Cuidado con chinazo. Ustedes son demasiado tremendos. Por eso es que hablo el lenguaje técnico perfecto. Tiene la postura, posturita, para el comedor. ¿Ah? ¿Qué le parece? Mi general, vamos a conseguir un millón de gallinas. Digo un millón, como digo dos. Y ustedes mismos hacen su... Su... ¿Cómo es que se llama esto, vale? Calona, su corral. ¿Ah? Su corralito. Corralito. Consiguen su alimentico. Y cada escuela, cada liceo, 300. Bueno, ahí tienen. Tienen su huerto. Y en el huerto siembran todo lo que haya que sembrar. Cuando se dan cuenta, todos aprenden a producir con sus manos. Porque nuestra generación nos mutilaron. Nos mutilaron la capacidad productiva. Y nunca nadie. Mira, lo máximo que uno lo enseñaron fue la compotica donde uno metía una carabotica. ¿Cómo se llama? El germinador. Eso fue lo máximo que me dio. Le enseñaron algún día a uno. Un germinador. La compotica, creo que se le ponía un algodón, un poquito de agua. ¿Ah? Un papel secante. Un papel secante o periódico. Y cuando te das cuenta, crecía la carabotica. Esa es la clase. Ya, así crece la carabota. Más nada. Ahora no. Aristóbulo. Simón Rodríguez, el maestro Prito Figueroa y Aristóbulo. Hablan del poder de utilizar las manos. Este ser humano que somos nosotros, se desarrolló, se evolucionó porque aprendió a utilizar las manos. Y con las manos, trabajando, desarrolló el cerebro. Y el cambio de la alimentación. Comenzó a comer proteína animal. La proteína animal transformó el cerebro con el trabajo. Todo un proceso, pues, físico, químico, biológico. Es muy importante el uso de las manos. Aprender a producir. Aprender para que cuando ustedes crezcan, tengan el valor de la producción y del trabajo con las manos. Porque cuando ustedes crezcan, vamos a tener una Venezuela desarrollada. Una Venezuela potencia, diversificada. Y ustedes la van a entender. Porque desde muy jóvenes a esta edad, 12, 14, 18 años, ya son protagonistas de esas transformaciones productivas del país. Así que, Aristóbulo, y también a usted, ministro de la artillería, involúcrese en los liceos y escuelas. Póngase a visitar. Y todo el Ministerio de Alimentación. A apoyar a Aristóbulo para montar los gallineros. ¿Sí va? ¿Aprobado? Aprobado, pues, parández, pues. Y ahora nos vamos. Del Guarico a Monaga. Allá está nuestra gobernadora estrella. Es una estrella de la televisión internacional. Yelixe Santaella. Para inaugurar otro liceo. ¿Qué les parece? Bloqueo. Donald Trump nos ataca. Nos amenazan de invasión. Y aquí nadie tiene miedo. Y al contrario, lo que hacemos es trabajar, trabajar y avanzar y entregar un nuevo liceo. Para la comunidad del municipio Maturín, en la avenida principal de Parare, vía San Jaime, parroquia San Simón Rural. Allá el liceo nacional que lleva el nombre de nuestro gran jefe indio. Cacique Huaycaipuro. Adelante, Yelixe, gobernadora del pueblo. Saludos, presidente, nos encontramos aquí en Monagas, en el municipio Maturín, en la parroquia San Simón, donde ahí estamos abriendo las puertas con este liceo que lleva el nombre de nuestro aborigen, Huaycaipuro. Aquí están sus ingenieros, sus ingenieras, sus profesores, profesoras, sus madres procesadoras de la patria. Que bueno, hoy hemos venido, presidente, en su nombre, a entregar esta infraestructura escolar para aperturar el año 2019-2020. Quisiera conocer las impresiones de su directora, Ana Karina Brito. Saludos, presidente, en nombre de todo el colectivo institucional. Hoy, cuando iniciamos victoriosos regresos a clase 2019-2020, agradecido. A pesar del bloqueo de la crisis, usted da respuesta al sector educativo. Gracias, presidente. No solo infraestructura, presidente, sino que hoy estamos entregando también los laboratorios y todas las herramientas necesarias para que esta juventud continúe su formación de calidad. Quisiera también escuchar, presidente, la presidenta de la Organización Bolivariana Estudiantil, la OVE. Ella se llama Darkis Díaz. Saludos, mi presidente. Queremos agradecerle esta gran obra que ha hecho aquí en este lugar, porque nosotros somos muy resistentes por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Bueno, ¿qué le dirías, Darki? ¿Cómo te sientes hoy? Me siento muy feliz, muy contenta, porque esto es un gran logro para nosotros, para nosotros culminar nuestros estudios aquí. Sí, mira, ¿cuántos niños jóvenes hoy ingresan a este plantel educativo? 163 estudiantes. ¿Qué le dirías tú a la juventud que te esté escuchando? Que sigan, que echen para adelante, que no importa la situación en que se encuentren, que la educación es importante y que nuestro presidente seguirá entregando grandes obras para ellos. Bueno, eso es, presidente, esta es la impresión de los jóvenes y quisiera, pues, aquí escuchar también a otro joven que quiere expresar su alegría. ¿Cómo tú te llamas? Junior José Ruiz Paloma. ¿Qué le dirías tú hoy a Venezuela y al presidente? Bueno, le diría, le daría las gracias a Dios primeramente, gracias a nuestro presidente, gracias a nuestro ministro y gracias a usted, señora gobernadora. Soy estudiante del Liceo Nacional Huaycaipuro y le doy las gracias por todo esto, útiles, canaimas y todo. Muchas gracias. ¿Cómo se siente la juventud? ¿Cómo se siente? Están felices, están contentos, presidente, porque en el día de hoy están recibiendo sus canaimas. ¿Verdad, Darkie? ¿Tú también tienes tu canaima? Claro, me la entregaron hoy. Mira, qué feliz te sientes hoy, ¿verdad? Cuando el presidente te entrega todos tus útiles escolares y a cada uno de tus compañeros. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz porque esto es un gran logro y no todos tienen esta oportunidad tan grande que nos ha entregado hoy nuestro presidente. Bueno, mire, presidente, aquí también están los muchachos de cuarto año en el día de hoy, que quieren agradecerle, presidente, también parte de esta infraestructura. ¿Cómo tú te llamas? Mi nombre es Noemí Belandria y en esta hora de verdad queremos darle gracias, presidente, dándole saludos a su plantel. Y en nombre del Liceo Nacional Hueca y Pura, en esta reinauguración de verdad estamos totalmente agradecidos con usted, con su hermosísimo trabajo que nos brindó y gracias a la gobernadora, porque de aquí viene el futuro de Venezuela. ¿Dónde está el futuro de la patria? Bueno, y aquí también, presidente, el SAIME va a la escuela. En el día de hoy estamos también acá cedulando a nuestra juventud, entregándole ya su identidad. Es un trabajo que estamos realizando a nivel de todos los municipios. Y nosotros queremos, pues, presidente, ya despedir este pase, no antes sin pedirle a Dios que le bendiga y que lo siga iluminando para que obras que son amores sigan instalándose en Venezuela para la juventud. Amén, amén, amén. Y el Liceo, qué alegría transmite, ¿verdad? El Estado Monagas y todo el Oriente del país. El Oriente es pura chispa, pura alegría. Ahí por Barcelona estaba Aristóbulo en estos días, inaugurando una base de misión socialista. Permanentemente recorriendo el país. Y no se le llene el alma cuando uno ve a estos estudiantes de tercer año, cuarto año, hablar con esa verdad. Porque hablan con la verdad. No están rebuscando palabras. No se quedan trancados, callados, no saben qué decir. Hablan con fluidez, con amor, con una sonrisa. Sonríen con los ojos. ¿Ustedes saben qué es sonreír con los ojos? Cuando uno ve esos ojos brillantes, viendo el futuro, con fe, y todos tienen conciencia. Y yo recibo ese mensaje que me dicen, presidente, no importa las dificultades que hoy tengamos por el bloqueo, siga adelante. Y yo le digo al pueblo, pueblo de Venezuela, no importa que nos ataquen, que nos agredan, seguiremos adelante y nada ni nadie podrá con la patria de Simón Bolívar. Nosotros venceremos. Felicidad a Venezuela. Ahora tengo una sorpresa. Aquí mismo, tengo una sorpresa, antes de hacer otro pase, pendiente del tabacuro por ahí. Está presente aquí un gerente de la empresa Movistar, una empresa internacional privada, de telefonía, española, ¿verdad? Movistar, que tiene sus inversiones en Venezuela. La empresa Movistar desarrolló un proyecto muy interesante, demasiado interesante, diría yo. Y se lo presentó al ministro de la Presidencia, Aristóbulo, que a la vez es presidente de la Corporación de Telecomunicaciones del País y de Conatel. Es un experto, estudiado en China, en alta tecnología, habla chino perfecto, escribe chino perfecto, nuestro ministro. Y me parece interesantísimo, yo quisiera que ellos dos, el señor gerente de Educación Digital de la Fundación Telefónica Movistar, señor Carlos Hernández, y el ministro Jorge Márquez, le expliquen al país de qué se trata este proyecto tecnológico y cómo se propone instalarse en escuelas y liceos del país. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, mi comandante. Efectivamente, el día de hoy queremos presentar al país un proyecto para los niños y niñas de la patria. Un proyecto que el gobierno junto con la empresa privada en este momento, Movistar, queremos presentarle al país. Este proyecto se llama Profuturo y quiero dejarle por favor al ingeniero Carlos, representante de Movistar, para que nos dé una explicación en qué consiste este proyecto. Correcto. Adelante, bienvenido. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros y jóvenes que nos acompañan el día de hoy, que son el futuro de Venezuela. Vengo en nombre de Fundación Telefónica Movistar y de Fundación La Caixa a presentar este programa que se llama Profuturo. Profuturo es un gestor de clases móvil. ¿Por qué llamamos gestor de clases móviles? Porque le permite al docente planificar, ejecutar y monitorear la actividad de cada uno de esos estudiantes. Se trata de un ecosistema cerrado, ¿verdad? Donde tenemos por aquí un servidor. Este servidor, en este servidor residen los contenidos que en este momento de primaria, de primero a sexto grado. Y este servidor hace una intranet a través de este router que está aquí, ¿verdad? Con 30 tablets que son la matrícula que estamos calculando por salón de clases. La idea es que esta maleta, estos equipos, están en una maleta muy robusta y hermética. Y la idea es que esta maleta se pueda compartir hasta con 6 docentes y atender a 180 alumnos. Los contenidos están de primero a sexto grado. Tiene una autonomía de 8 horas de duración. En caso de alguna contingencia eléctrica, se puede y se puede continuar dando la clase. Y no, exactamente, es muy importante destacar que esta maleta funciona con o sin conexión a internet. Porque hace una red interna. O sea, hace un internet local. Hace un intranet. Que es lo que llaman intranet. Exactamente. Y tú dices que puede atender hasta 6 aulas de clases. Hasta 6 aulas de clases. Hasta 180 muchachos. 180 estudiantes. O sea, se instala la maleta, se prende el intranet y ese tiene un servidor que tiene todos los programas educativos. Sí, de primero a sexto grado. Correcto, imagínense. Y en el caso que el docente lo que requiera es apoyarse en esta tecnología y brindar videos. Tiene un video BIM de alta resolución. Correcto. Ok, integrado aquí. Y por supuesto también tiene aquí una pantalla para hacer la proyección de alta calidad y que lo... ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Quién diseñó esto? Esta es una iniciativa que nace de Fundación Telefónica España junto con la CAISA y está siendo aplicada a nivel global en 35 países. Bueno, bienvenida el aula inteligente. ¿Cuántos maletines de esos podemos enviar a las escuelas? ¿Cuántos maletines hay disponibles, señor ministro? Bueno... Este es un maletín, pero me imagino que hay otro. Sí, tenemos en estos momentos ya llegaron 40, tenemos un proyecto para 200 y bueno, seguiré en España. ¿Y eso está coordinado ya con el Ministerio de Educación? Sí, ya el profesor Aristóbulo... Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer a la empresa Movistar por esta iniciativa para la educación de los venezolanos y venezolanas. Y decirles que del agradecimiento, el compromiso, cuenten ustedes, señores de Movistar, con todo el apoyo que le pueda dar a través del Ministerio de Educación para que muy pronto este proyecto se siembre en toda Venezuela. Y sueño entonces como nuevo proyecto con el aula inteligente, con la escuela y el liceo inteligente, con estos maletines, con intranet y con servicio de computación. Y clases tecnológicas e inteligentes en todos los liceos y escuelas. Llegó el futuro, llegó de la mano de Movistar. Muchas gracias, Movistar. Muchas gracias a ti, ingeniero Carlos Hernández. Bueno, esto hay que explicarlo, Aristóbulo. Aplicarlo y explicarlo. Y bueno, y coordinar con estas empresas privadas que tienen tanta tecnología. Coordinar cómo mejorar este tipo de aplicaciones. Llega el aula inteligente. Y ustedes pueden, de distintas maneras, hasta en su casa, hacer sus estudios, sus lecturas, sus tareas. Combinarse en grupos por aula para compartir lecturas, tareas, respuestas, etcétera, etcétera. Bueno, se pierde de vista, Aristóbulo. Es el nuevo mundo. Es el nuevo mundo al cual nosotros debemos pertenecer también, conocer y expandir. Excelente. Muchas gracias, Movistar. Y aquí nos vamos directo al Delta Macuro. Allá en la comunidad El Cafetal. Parroquia Arguimiro García, municipio Tucupita. Allá en aquella esquina oriental de Venezuela. Hermosísimo Delta Macuro. Vamos a inaugurar la unidad educativa nacional Hugo Rafael Chávez Frías. Allá está otra estrella. Del arte, del liderazgo y de la alegría permanente. La gobernadora Lizeta Hernández. Adelante, Lizeta. Gracias, querido presidente. Desde el Delta del Orinoco le enviamos las bendiciones y la convicción revolucionaria de seguir construyendo la patria de todos y de todas. Aquí estamos, presidente, cumpliendo su palabra. En el 2018 usted ordenó la construcción de la unidad educativa Hugo Chávez en Tucupita, estado del Tamacuro. Y aquí estamos entregándoselo a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestra juventud. Esta hermosa estructura educativa completica desde primer grado hasta quinto año de bachillerato. Me acompaña nuestro vicealmirante, jefe de la SODI, querido compañero Eduard Centeno Mas y demás comandante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí estamos los hombres y mujeres, presidente Nicolás, que una vez más le decimos al mundo, somos soberanos, independientes y con educación. Seguiremos las líneas de Simón Rodríguez, donde completamos al hombre y a la mujer nueva. Aquí está nuestra querida Perla, esta niña del Tana, de aquí de Tucupita, que le solicitó en el 2018 la construcción de su sueño. Y que hoy, Perla, el presidente Nicolás, te da la gran victoria de entregarte esta hermosa estructura. ¿Qué le quieres decir al mundo y al presidente Nicolás? Bueno, yo le quiero decir a mi presidente Nicolás Maduro que gracias por este liceo, Hugo Chávez Fría. Y le quiero decir a toda la gente que creyó que este liceo no se iba a dar, le quiero decir, ve, ya se dio, este es mi liceo, el liceo de todos los niños. Gracias, querida Perla. Bueno, presidente, esta unidad educativa está construida para atender 800 estudiantes, hombres, mujeres de bien, que se formarán bajo el manto de nuestros educadores y de nuestras educadoras. Quiero agradecerle al ministro Aristóbulo Isturi por todo su apoyo, a todo ese gran equipo maravilloso me acompaña el viceministro Hurtado, quien desde que llegó a horas del Delta, bueno, ha estado atendiendo las necesidades de las diferentes unidades educativas, en especial de esta que hoy, en compañía del pueblo del Tano y bajo sus bendiciones, querido presidente, nosotros le daremos apertura a este gran liceo, a esta gran escuela. Aquí seguiremos formando, presidente, la soberanía y la independencia del pueblo venezolano. Cuente usted con la lealtad de los guarau y gotaraos del Delta del Orinoco para seguir construyendo el socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana, bajo la bandera de la paz, de la unidad y del amor. Adelante, querido presidente. Excelente, mi aplauso también desde aquí a esta niña perla, la recuerdo. Esta estudiante, que bien habla, ¿no? Como le dijo. A los que decían que no se iba a construir, aquí está pues mi escuela, dice ella. Mi liceo. Y así es tu liceo, Perla, es tu liceo. Así es. Recuerdo cuando fui a Tucupita, hace un año, poco más de un año, y me comprometí, así como me estoy comprometiendo hoy, Aristóbulo, a construir 100 nuevas escuelas y 100 nuevos liceos. Y a construir, bueno, estoy diciendo 100 porque estamos en batalla de resistencia, pero cuando vayamos expandiendo el ingreso nacional, la riqueza nacional, el crecimiento económico, muchachos y muchachas, aquí el crecimiento de la riqueza y de la economía no es para enriquecer a cuatro sagaletones, sino para invertir en la educación, en la salud, en la vivienda, en la creación de empleo, en la seguridad social, en la vida del pueblo. Y apenas nosotros producimos 100 millones de dólares, yo ya tengo apartado 30 para construir escuelas, para la educación, para los pensionados, ya tengo apartado el dinero, tengo apartado 30 más, 40 para alimentos, 30 más para medicina, cada dólar que producimos, vendiendo en el mundo nuestro petróleo, a pesar de que nos persiguen, vendiendo el oro, las esmeraldas, el hierro, el aluminio, todo lo que vendemos al mundo. Pero ahora también, Aristóbulo, ya sabes, tienes aprobado tu presupuesto para 100 escuelas, 100 liceos nuevos, de paquete, no me los pongas ahí en las escuelas y liceos que estamos terminando. Nosotros tenemos tres niveles. La reparación profunda, un amor, una gota de amor, para la escuela y liceos en resistencia. Ese es un plan, arreglar, reparar, mejorar, pintar, poner todo bonito. El otro plan es terminar escuelas y liceos que ya empezamos y ya llevamos por la mitad. Segundo, no me lo confunda. Y el tercero, Aristóbulo, es construir de cero, de paquete, 100 nuevas escuelas monumentales. Toma el concepto del maestro Prieto. Y 100 nuevos liceos, Aristóbulo. 100 nuevas escuelas, 100 nuevos liceos. Para avanzar, avanzar, avanzar. Permanentemente. No hay una cosa que me motive más, como presidente, como líder, como revolucionario, como hombre del pueblo, como presidente obrero, que aportar mi trabajo a la educación del país. Porque es para todos, es para todas. La educación beneficia a la familia, a la sociedad, al presente y al futuro. Y yo quisiera, fíjense, tenemos una invitada que yo conocí hace unos años, estaba pequeñita. Se llama Fabiana Castillo. Fabiana. Estás grande, Fabiana. ¿Qué edad tienes ya, Fabiana? 12. 12 años. Yo te conocí cuando tenías, ¿cuánto? ¿Ocho? 10. 10 años. Y nos cantó. Un día nos sorprendió. En un acto estábamos, llegaste con tu papá. Y cantaste. Ahí está el papá. Sí. Mi saludo, mira, está por allá. Creo que vivían en la vega entonces, ¿no? ¿Todavía? En Caricuado. ¿Y estás estudiando segundo año? Sí. ¿En dónde? En el complejo educativo Andrés Bello. Correcto. Entonces Fabiana tiene un don de la vida y de la naturaleza que es su voz. Y yo quiero que nosotros terminemos este acto con el canto de Fabiana, escuchando este canto de Venezuela, Venezuela. Fabiana, bienvenida. Muchísimas gracias. Venezuela. Un país lleno de maravillas. Y claro, de gente nueva. Justo hoy, voy a cantar una canción dedicada a aquellos estudiantes y a aquella gente buena que están en este muy hermoso país. Esto es Venezuela. Venezuela. Tres colores que llenan mi alma. Que palpita y mi espíritu llena, que me rosa como el viento en mi cara. Por mis penas corren ocho estrellas, son tus lagos, tus ríos, tus llanos, tus montañas, sabanas enteras. Es mi tierra que florece en verano, porque Dios te llamó niña bella. Venezuela. Venezuela. Son mis manos que sienten y mis ojos los que ven tu grandeza. Venezuela. Venezuela. Porque amo esta tierra generosa hasta que me muera. Es Caracas, la ciudad más bella Margarita, playa, sol y arena En el caura, en Curiara, se navega Y la nieve en los picos de Mérida En Falcón, los medanos de coro En Canaima, Salau y Antepuy Y aunque no pueda nombrarlos a todos En mi pecho llevo a Yaracuy Venezuela, Venezuela Son mis manos que sientes y mis ojos los que ven tu grandeza Venezuela Venezuela Porque amo esta tierra generosa Hasta que me muera Dios bendiga mi patria querida Y también haz que te sinceras No me alcanzará la vida entera Para amarte, linda Venezuela 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 ¡Venezuela! 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 Mi patria. Muchísimas gracias. ¡Venezuela! Es tuya cada vez mejor, ¿por qué? Impresionante la voz, ¿verdad? La interpretación, el sentimiento. Canta de verdad, canta con el alma. Fabiana, nosotros la conocimos, estaba más chiquitica. Y tenía un bozarron, pero ahora tiene un bozarronononón. Gigantesco. Bueno, así que queremos, ¿eh? En los liceos. Un millón de Fabianos. Y de Fabianos. Cantando, sonriendo, actuando, movilizados, felices. Eso es lo que queremos. Y lo queremos porque nuestra juventud sigue. Hoy se cumplen cinco años que fue asesinado nuestro líder de la juventud y de la esperanza, Robert Cerro. A cinco años, Robert, donde esté tu espíritu inmortal, debes sentirte feliz porque tu ejemplo y tus sueños continuaron. En estos jóvenes, no olviden nunca, jóvenes, a Robert Cerro. Era un líder de futuro. Y lo mataron los paramilitares colombianos. Los capturamos a todos, a los autores materiales y a los autores intelectuales que mataron a Robert Cerro. Lo mataron creyendo que mataban el futuro. Y lo que hicieron fue sembrar un mártir. Y su palabra sigue siendo ejemplo. Y su espíritu sigue vivo en ustedes, muchachos de la OVE, de la FEBEP, muchachos de los liceos, de las escuelas, de las universidades, de los barrios. Y en homenaje a Robert Cerro, seguiremos lo que él quería. Él decía, lo más importante de todos, no es quien es líder, aquí o allá. Lo más importante de todos es hacer irreversible la revolución bolivariana del siglo XXI. Con ustedes, juventud, la revolución será irreversible. Robert Cerro, honor y gloria. Vamos a rendirle homenaje con este video. Hasta la victoria siempre, Venezuela. Muchas gracias. ¡Que viva Robert Cerro! ¡Que viva! Gracias, Venezuela. Primero de octubre de 2014. Asesinato de Robert Cerro. Es asesinado el joven diputado revolucionario Robert Cerro, junto a su compañera y asistente María Herrera. Siendo hallados en el interior de su residencia, ubicada en La Pastora, al oeste de la ciudad de Caracas. Cerro, fiel defensor de la revolución bolivariana y del comandante Hugo Chávez. Fue un líder estudiantil. Destacado político y abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Composgrado en criminalística. Nacido en Maracaibo, Estado Zulia. Era el parlamentario más joven de la Asamblea Nacional. Perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela. En representación del Distrito Capital. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.